Este animal come serpientes y es uno de los más valientes que existen. Se llama tejón de la miel y se enfrenta hasta con leones y leopardos. Este animal se crea un olor parecido al del zorrillo y tiene una piel muy gruesa y resistente que le hace función de armadura. Este puede descomponer veneno gracias a una proteína en su sangre. Por esta razón es que este animal puede comer serpientes y a nadie le gusta meterse con él. Incluso Frank corre de él. Pero vete.